La organización Women's Initiative for Self-Employment y su pues rama en español, ALAS, recientemente premió a las empresarias del año y nos acompañan aquí una de sus representantes, además de una de las premiadas para contarnos cómo esta organización ha hecho una gran diferencia para tantas mujeres. Quiero darles la bienvenida. Primeramente aquí está Diana García. ¿Cómo estás Diana? Muy bien, gracias Kira. ¿Y tú? Bien, bienvenida. Y también está Susy Dorn. ¿Cómo estás Susy? Muy bien Kira. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Tú eres la premiada. Felicidades. Muchas gracias. Antes que nada por este gran reconocimiento como empresaria del año. Entiendo que son un total de ¿cuántas? Diana en total? ¿13 ganadoras? 13 ganadoras y fueron seleccionadas de 50. De 50 nominadas. Nominadas, exactamente. Excelente. Pues muchas felicidades. Más adelante conocerán ustedes por qué Susy tiene tanto reconocimiento, tiene un negocio con mucha popularidad. No solamente con la comunidad latina, sino también anglosajona. Empecemos contigo Diana con la organización. Seguramente la gente conoce o recuerda ALAS, ¿no? Que es Alternativas para Latinas en Autosuficiencia. Exactamente. Cuéntame tú cómo surgió el propósito de esta organización. Bueno, básicamente nosotros estamos operando desde 1988 y es un programa que se enfoca para ayudar a mujeres de bajos recursos a empezar su propio negocio o a expanderlo. Entonces, nosotros tenemos el programa básico que son 11 semanas en donde a las mujeres se les enseñan diferentes temas acerca de negocios como punto de equilibrio, cosas básicas de mercadeo, como generar un presupuesto y seguirlo. O sea, todo lo necesario para poder empezar de cero. Exactamente. Y a veces hay gente que ya tiene el negocio pero aún necesita empezar de cero como que en todo lo básico y administrativo a lo mejor se lo saltaron al principio, ¿no? Exactamente. Y no es fácil. Nosotros tenemos muchos casos de muchas mujeres que han pasado por muchos tropiezos, pero que gracias a Dios han encontrado apoyo suficiente para seguir adelante y para no abandonar su idea. Claro, exactamente. Ustedes empezaron primero con el programa en inglés, Women's Initiative, o sea, la organización. Eso sucede primero y ya las viene más adelante. Sí, básicamente se empezó primero con el programa en inglés y poco a poco, dada la demanda por el programa, se decidió abrir un programa en español y ahora más del 50% del programa es utilizado por mujeres de habla hispana. Y muchas otras mujeres van al programa de inglés pero quieren practicar su... perdón, son mujeres hispanas pero están... ¿Practicando su inglés? Sí, practicando su inglés. Entonces, esas las contamos en el programa de inglés. Entonces, si tú te pones a pensar es mucho más del 50%. Qué bueno. Fantástico. Bueno, pues el programa en sí consiste, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a un sinnúmero de mujeres que han pasado por ahí y realmente han sido testigos y me han contado realmente con mucha emoción lo completo que es este proceso, la diferencia que les ha hecho en su vida. Es un... realmente es un curso, ¿no? O sea, es una clase que dura, como tú mencionas, varias semanas donde la persona puede entrar con qué, con una idea nada más. Pueden entrar con una idea exacta o ya con el negocio establecido y ahí van como estableciendo un poco más o asegurando más sus raíces en el piso para que estén más... pues para que tengan un poco más... una idea más sólida poco a poco. Y una vez ellas se gradúan, el apoyo es continuado. Nosotros tenemos un programa que se llama Avance y que es el programa en que yo estoy envuelta directamente. Y básicamente nosotros trabajamos con personas en la comunidad voluntarios que quieren dar consultorías o, por ejemplo, dar un seminario y también tenemos... para apoyarlas y esto también, esto va incluido con el paquete completo de lo que es ALAS. Claro, fantástico. Pues a ver, Susi, tú primeramente no sé si te esperabas este premio como empresaria del año. Fue una sorpresa. Fue una linda sorpresa. Sé que pusieron mi nombre y luego me dijeron, bueno, Susi ha salido elegida. Y bueno, con el pasar de los años muchísimos niñitos y sus madres han pasado por las clases. Entonces yo creo que entre todas las mamis se pasaron la voz y dijeron, vamos a... Vamos a reconocer a Susi. Sí, pasó. Qué bueno. Pues bueno, Susi, ¿cómo te describes tú? Porque eres artista, eres música, eres cantante, eres compositora, es maestra de español. O sea, tu negocio es realmente... es difícil encasillarlo. Son clases, ¿no?, donde los niños pueden ir y aprender. Sí, soy maestra de profesión. Estudié cinco años para ser maestra en Perú, en la Universidad Católica. Y luego, al llegar aquí, y bueno, hago música también y estudio un poquito de teatro. Y combinando todas las artes y con la pasión por la educación, es que empieza Juguemos en Español o Let's Play en Spanish. Entonces ya durante estos años han pasado muchísimas mamás con los niños por las clases. Y hace mucho tiempo empieza también el... las mamás me dicen, Susi, las clases nos encantan, nuestros hijos están aprendiendo tanto. Pero, ¿qué podemos hacer para que en casa comiencen a practicar un poquito más lo que hacemos aquí en clase? Para que no pierdan lo que hicieron en tu clase. Exacto. Entonces, digo, tenemos que hacer música, tenemos... pero claro, todo es difícil, ¿no? Entonces, compré mi propia cosita, mi propia consola, mi guitarra, el pianito, y haciendo todo junto en casa, y mi esposo produce los materiales, empezaron a salir discos y videos. De hecho, nuestro último video ha salido hace un par de días, Crazy Adventures with Harry and Susi. Sí. Y hasta colaboras con otros artistas. Ya ahora hemos hecho un video con otro artista y todo ese material funciona para que los niñitos en casa puedan aprender y reforzar lo que hacemos en las clases. ¿Cómo te iniciaste tú como... o sea, desde el punto de vista de empresaria, tú empezaste como maestra, ¿no? Y ahora, obviamente, todo esto es un negocio para tu familia, tienes las clases, tienes el producto que estás vendiendo. Así es. ¿Tú tuviste algún tipo de apoyo de guía como el que ofrece esta organización o te echaste la brava? Mala, bravísima. La verdad que fue un poco el instinto y mucha suerte también. Y cuando uno le pone tanta pasión y tanto cariño a lo que hace, las cosas se van dando. Y hay mucha gente en el camino que me ayudó muchísimo también para que las cosas salgan, ¿no? Y ahora somos varias maestras enseñando las clases en diferentes lugares. De hecho, nuestra intención es ir a nivel nacional en algún momento. Hay gente que nos llama de otros estados, de Texas, de Nueva York, de Florida. Susi, ¿podríamos abrir Let's Play en Spanish aquí? Podríamos. Y definitivamente estamos en eso. Como a nivel de franquicia, inclusive. Exacto. Licencias o franquicias y ver cómo abrir las clases o centros de aprendizaje. Porque ahora tenemos un nuevo modelo en el que los niñitos van por tres horas. Seguimos con las clases de mami y yo, donde van los chiquititos con sus mamás. Por 50 minutos aprenden, cantan, títeres y temas cada semana, canciones. Pero ahora hemos abierto una cosa nueva que es un, le llamamos el centro, el learning center, donde los chiquititos van por tres horas. Y estamos con demanda en otros lugares. Hemos empezado en Campbell. Pero así como empezamos en Campbell y estamos con clases de mami y yo en otros sitios, queremos hacer lo mismo con lo que es el centro. Pero es una... Hay tanto cariño en lo que uno... Me gusta tanto lo que hago que es difícil llamarle un trabajo. Exactamente. Pero bueno, si trabajamos duro. Claro que sí. Comparto tus sentimientos con eso. Y es el equipo. Es un lujo poder trabajar. El equipo con el que trabajamos también. Las maestras son fascinantes. Trabajo con la administradora del programa. Es un equipo. Hasta el esposo mete por ahí por la cuchara y excelente trabajo. No se me vayan, tenemos más de qué hablar. Ya volvemos de poder.